hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos nuevamente aquí en la chili king amigos le hemos echado 1500 y vamos a darle amigos de apuesta máxima esperemos que si nos suelte buenos premios amigos a ver qué pasa ahí va comenzamos con esto amigos nos cuesta 160 la tirada voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo ayer dándole una izquierda a una derecha y a ver a final de cuentas espero poder retirarnos con algo de premio yo sé que va a haber muchas que se van a perder pero también van a haber algunas que se van a ganar y nos vamos a llevar buenos premios ahí nada más nos llevamos la mitad a ver vamos a intentar doblar ahora por la izquierda ahí está ahí con eso por lo menos ya recuperamos la tirada amigos vamos derecha a ver si sale nada aquí hace falta que se prenda chui para que nos caiga chui para poder llevarnos el bono muy bien nos llevamos 120 aunque perdimos 40 pesitos a ver vamos a ver amigos creo que ese te da el chili king ahí está ahí amigos 426 pesotes amigos vamos a arriesgarlo a doblar si lo doblamos amigos y nos lo paga por 5 sería premiosote bastante bueno y terminamos el vídeo aunque esté cortito pero con buen premio vamos a darle por la derecha amigos esperemos que si salga está complicado amigos y es un premio bastante bueno el cual si lo pierdo si me va a pesar pero bueno vamos a intentarlo ahí está amigos mira nada más 2130 pesotes amigos nos retiramos con 3110 esto fue apostando al máximo amigos nos llevamos el bono de aquí y lo multiplicamos todavía por 5 amigos así que eso se merece un like bastante bueno amigos y pues amigos nos retiramos con prácticamente doblamos lo que le echamos le echamos 1500 nos retiramos con 3110 así que amigos pues espero que les haya gustado el vídeo a pesar de que fue bastante cortito si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos pues sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós